Ahora, para retomar y presentar, por supuesto te quedás, Luis. Sí, claro, claro, te acompaño. Además son medios coterraños, si bien José Octavio Bordón es rosarino de origen, pero de adopción mendocino, vos sos mendocino también, así que... Pilo, buenas noches, muchas gracias por estar. Y la primer pregunta quiero dirigirla a tu interpretación del resultado de la PASO y algo que me comentaste off the record, que le daba relevancia al periodo que va desde el final de las elecciones generales, de las definitivas, hasta que termine el mandato de Alberto Fernández, ¿no? Exactamente, porque si bien la Argentina tuvo una crisis muy profunda en 1975 y después tuvo una dictadura que fue tan sangrienta como las vecinas, pero que destruyó mucho más esa Argentina que en un siglo, desde las últimas décadas del siglo XIX hasta 1974, éramos el país con la mejor situación de salud, de educación, económica, empleo, etc. Quedó destruido y de que volvió la democracia, que es permanente, por eso hay que pensar qué hacemos de acá al 2023, no quienes se van de la casa de gobierno, sino qué hacemos después de diciembre hemos resuelto vivir en democracia, mejor o peor, pero hemos decidido eso, pero al mismo tiempo de punta a punta nunca nos hemos podido recuperar, hemos tenido momentos de recuperación, fracasos, y después de nuevo la gran resiliencia argentina hace que volvamos a subir, pero cuando llegamos al supuesto éxito, siempre salimos de más abajo y llegamos un poco más abajo donde estábamos arriba. Entonces esto habla de un estancamiento que se ha convertido en decadencia, hoy tenemos los datos que no son producto exclusivo de Fernández. No es producto exclusivo del presidente Fernández, ni producto exclusivo de los cuatro años del presidente Macri, ni producto exclusivo de la expresidente Cristina Fernández, por lo tanto, como no es exclusivo de nadie, y hay responsabilidad de todos, es hora de que paremos la pelota. Dicho lo cual, que para mí es lo más importante, porque los arándanos fueron importantes. Hoy en Uruguay, en Argentina, se producen mucho más arándanos y se venden mucho más arándanos. Ahora, imaginar que el cambio de los arándanos nos va a cambiar a la Argentina si seguimos funcionando igual, porque solamente funciona, está bien que funcione mejor, está bien que la calidad sea mejor, está bien que aprovechemos y aprendamos cuando hay momentos climáticos que nos permiten entrar en la mejor etapa de precio en los grandes mercados consumidores. Pero esos anuncios hay que ponerlos en el marco de un proyecto de país. No, no, pero yo coincido con vos, con la crítica. No, no, ya lo sé, pero me parece que apuntás a ponerlo en medida. Ahora, para ponerlo en medida desde el rol del ciudadano, el ciudadano tiene que entender el tamaño de las cosas del Estado. A ver, yo te anuncio que va a haber arándanos y te explico que eso nos va a salvar y vos tenés que decir no, 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 no nos va a salvar. Es lo que te estoy diciendo. Anuncio vaca muerta, te digo listo, ahora somos un emirato y vos lo mirás y decís no, no, vamos a un emirato, en una de esas mejor un poco Neuquén, algo así. Bueno, el gobierno reparte cuatro heladeras y todos temen que se pueda dar vuelta a la elección. Digo, Pilo, estamos en una fantasía infantil basada siempre en miedos donde creemos que las cosas se pueden dar vuelta de campana con soplos de botella. Por eso, no disentí con vos, al contrario. No, no, ya, ya. Digo, la decisión del arándano es buena, como otra cantidad de decisiones. Lo que pasa es que no hay un camino. No digo un proyecto único, una unidad nacional exacta. Entonces, vuelvo ahora al tema de la coyuntura, porque me parece que este es el tema central. La elección claramente confirma algo de lo cual estamos viviendo desde 1983 hasta la fecha. Aquí nadie tiene por designio divino la mayoría ni la expresión de la diversidad, gracias a Dios, del pueblo argentino. Lo que no me gusta es la diversidad de cada vez hay menos gente con más plata y más gente con menos plata. Esa diversidad es lamentable. La otra es la riqueza de una democracia republicana y federal. Entonces, nadie es el dueño de esa democracia, no solamente porque sepamos que no es bueno, sino porque los datos lo demuestran. El justicialismo nunca había perdido legalmente una elección desde 1946 que ganó Perón. Perdió o perdimos en el 83, peor en el 85, se perdió después del triunfo en el 89, se volvió a perder en el mediano término del segundo mandato del presidente Menem, se perdió en la presidencial del 99, se perdió en el medio término con Néstor Kirchner, el candidato, en el medio término del 2009, se perdió de nuevo con Cristina, candidata en la provincia de Buenos Aires, en el medio término del 2011, y ahora se perdió en las PASO. Entonces, esto es un dato que conmociona al que está en el poder, sobre todo cuando no le espera, pero no es algo nuevo en la Argentina. Lo que hay que entender es que en la Argentina están, hasta ahora, que esto nos da una estabilidad, pero la estabilidad del estancamiento tiene dos grandes coaliciones políticas que vienen gobernando, y que no pasa como está pasando en otros lugares, que se desarma todo. Entre los dos, con sus más y con sus menos, están siempre en el 80% de los votos. Casi siempre en el 80% de los votos. Bordón, están saliendo de casa de gobierno en instantes Cristina Fernández. ¿Cómo lo ve al presidente de la nación? ¿Y qué rol está teniendo Cristina Fernández en este momento el gobierno? Mire, esta fue una derrota que no quiere decir que sea inevitable ni igual el día 14, pero ha sido un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque el plan que tenía el oficialismo, la coalición de gobierno, era un plan que suponía mantener la mayoría en el Senado y tratar, aunque sea por un voto, de conquistar, de pasar de ser la primer minoría a ser la mayoría en diputados. Pueden perder las dos cosas. Entonces, esta elección, si uno la traslada automáticamente, en el 2019 no se repitió en automático la presidencial, pero tampoco la pudieron revertir. Entonces, si uno la traslada en automático, pierden las dos. ¿Qué es después de una semana de desencuentros, confusión, y que aumentó la debilidad del gobierno por esa pelea pública y esa mala decisión de las cosas, que hoy no hay un plan al 2030 ni al 2023? Hay un plan al 14 que leyó a dónde han perdido y todos los motivos, porque no es uno ni el otro, todos los motivos que han llevado a este tema. Uno de los motivos es que a través de dos años se fue desarmando en el imaginario de la gente y en el funcionamiento del gobierno en que era una coalición entre un justicialismo más tradicional o si tú quieres más institucional republicano y el cristinismo. Eso fue lo que sacó el 48% de los votos, no el 60, el 48. Las imágenes se fueron unificando, ustedes lo están analizando. Prácticamente hoy, Massa, el presidente Fernández y Cristina Fernández de Kirchner son visualizados muy similarmente. Esto es el elemento imagen-voto lo que ha pasado. Lo que ha logrado hacer la oposición por mantenerse unida a la defensiva fue mantener la razonable elección que hizo en la elección, no en las PASO, en la elección del 2019. Entonces, yo creo que están debilitados todos. Frente a esto, y termino, rápidamente, ¿qué hicieron? Lo primero fue, bueno, hay que repartir ciertos bienes más rápidamente. Eso para los que menos tienen y que piensan que no fueron a votar por eso. Yo tengo mis dudas, pero acá tienen expertos que lo habrán analizado con datos. Segundo, la clase, hay que hacer algunas cosas para la clase media-baja que está enojada porque ellos trabajan, pagan la luz, pagan impuestos y al final del mes tienen menos platas que los que están sin trabajar. Y los sectores medios que votaron ilusionados a una renovación del justicialismo ya se fueron. entonces están buscando retener eso por un lado. Segundo, están territorializando el gobierno. Por eso lo sacaron momentáneamente al presidente de la conducción, no del país, sino de la conducción de este proyecto para que acompañe, igual que Cristina, y entonces, el gobierno nacional, hay una fuerte presencia de experiencia y de peso territorial. La liga de los gobernadores, Pilo. Claro, de alguna manera, no es que sea una liga, pero de alguna manera. Y a nivel de la provincia de Buenos Aires, que es lo que necesitan revertir, entonces la segunda medida, porque son tres, es ahí los mini gobernadores, digamos, que son los poderosos intendentes que en algunos casos son más población que en las provincias. Y lo tercero es provincialicemos el resto de la elección. Porque en algunas provincias, no voy a mencionar cuáles, que sea elección nacional o que sea elección local es igual de buena o igual de mala. Sobre todo, es igual de mala. Pero en otros lugares, si la provincializan, pueden mejorar un poco porque la imagen del gobierno local es un poco mejor que la imagen del gobierno nacional. Y después, medidas como esta, a mí me encanta que hablemos de esto. Ahora, lo mismo que los arándanos. Yo suscribiría lo poco que escuché de lo que dijo el presidente. El problema es, si nosotros no recuperamos la confianza interna, que es la más importante, del consumidor y del inversor productor. Para arrastrar después la confianza internacional, para que la inversión sea genuina y no especulativa, no salimos. Y esto sí que es la agenda para el oficialismo, sea cual sea el resultado, y después que el oficialismo mueva las fichas blancas, es como el ajedrez. El que mueve el juego es el que tiene el gobierno y la mayoría. Si no juega bien, no hay un mínimo de armonía. Y después, si la oposición, si hay un buen juego de las blancas con las negras, tiene que jugar en un mismo sentido, no para ser iguales, sino para que haya partido. Porque si no, nos vamos a quedar sin referir, sin Leisman, sin público y los jugadores jugando entre ellos sin reglas de juego. Y ahí, esto se va a seguir agravando como se viene agravando. Surgen más datos acerca... Bien, retomamos entonces, esto era inevitable conocer cómo estaba desarrollándose después de la colocación de los estén a la señora Mirta y le dirán cómo se estaba desarrollando su salud. Carlos, yo creo que los espectadores, vamos a ser sinceros, deben estar en este momento, por lo menos por unas horas, más preocupados por la salud de este ícono, como dijiste vos, que por los anuncios del presidente y por lo que estamos conversando acá. Eso es ser un ícono. Te hago un alto pilo sin... Sí, sí, seguro. Pero bueno, así es. Yo también estaba esperando. Hablando de los anuncios está Cristian Balbo. Exactamente, preséntelo, mi querido. Cristian Balbo en Casa Rosada. ¿Qué está pasando ahora, Cristian? Eduardo, Carlos, colegas, la imagen de la esplanada de la Casa Rosada. Recién los granaderos hicieron el cambio de guardia. En ese vehículo que tiene luces encendidas va a subir la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya está todo dispuesto. Era la postal política que faltaba del rompecabezas después de la derrota del pasado 12 de septiembre y la situación compleja que vio el propio gobierno con varios integrantes de gabinete que tuvieron que abandonar su cargo. Se da esta imagen, esta postal en el salón del Bicentenario fue el encuentro entre el jefe de Estado, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta. Fue en el marco de la presentación del proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial y a partir de ahora claro, se inicia una nueva etapa porque lo que había ocurrido a lo largo de toda la semana es que el presidente se había bajado de la agenda de gestión para participar de encuentros de cercanía con jubilados, con trabajadores, con empresarios, lo hizo en Pilar, en Ituzangó, ayer en la localidad de Merlo y hoy vuelve a ubicarse en el centro de la escena pero acompañado por la vicepresidenta. Por eso es una postal política relevante verlos a los dos juntos mirando ya hacia el 14 de noviembre y con un Juan Manzur que hoy también participó en una conferencia de prensa aquí en la Casa Rosada que tuvo que ver con la apertura que se está dando en materia sanitaria sobre todo con el regreso a los estadios con un 50% de aforo los mayores de 18 años van a poder ingresar con una dosis los menores de 18 años van a poder ingresar a los estadios sin ningún tipo de certificado pero en ese momento le preguntamos en la conferencia a Juan Manzur por el índice de pobreza que se dio a conocer en la jornada de hoy de 40.6 y Manzur en esa conferencia respondió a esa pregunta que le duele ese índice de pobreza y que están redoblando los esfuerzos para modificar un Juan Manzur muy protagonista en este gobierno con una agenda muy cargada de las 7 y media de la mañana y que hoy se suma la vicepresidenta aquí en la casa de gobierno y estamos esperando que se retire bien o sea se confirmó que se retira ahora en los próximos minutos ese vehículo es el que tiene que trasladarlo hacia su domicilio está el personal de seguridad así que en momentos tendría que salir por la puerta de acceso principal por el salón de los bustos donde está el busto inclusive de Néstor Kirchner va a pasar junto al busto de quien fue su marido y saldría y subiría el vehículo que vemos en pantalla para retirarse a su domicilio ya volvemos cualquier novedad tenés prioridades de allí desde casa de gobierno tenemos el momento en el que Cristina Fernández llegaba no a Casa Rosada sino al lugar donde se brindó ese discurso del presidente Alberto Fernández y esta es la llegada de Cristina Fernández a ver Giacobbe usted que tiene mejor vista allí vemos a la vicepresidenta está a su lado detrás de ella iba Alberto Fernández se lo observa Julián Domínguez que fue uno de los primeros oradores lógicamente se trata de un programa de fomento al desarrollo agroindustrial Julián Domínguez muy activo por estos días reuniones con la mesa de enlace con gobernadores y demás actores del mundo del campo fue en el museo del bicentenario en el museo del bicentenario parece por la estética silencio absoluto en el ingreso sin ningún tipo de gesto ni de diálogo en la previa de lo que fue el discurso del presidente ¿no Jorge? es increíble porque el que filma fíjate que el que filma siempre tiene en el centro a Cristina y después cuando se sientan los dos no se puede decidir quién de los dos está en el centro y entonces deja el centro en blanco es increíble bueno ya que nos lleva a las minucias el amigo Jorge a mí me gustaría saber a ver cómo fue el trayecto desde el ingreso si fue al despacho de Guadó de Pedro no si estuvieron separados si fue al despacho presidencial por dónde anduvo por dónde anduvo por dónde anduvo por dónde anduvo pero no dejémoslo me dicen que hubo sonrisas al final no está en esta en esta imagen que hubo alguna sonrisa al final como si nada hubiese ocurrido como si no hubiese existido esa carta puede ser que ella lo hizo presidente bueno pero ya está bueno ya está lo propuso señora hágase cargo lo propuso y integró la fórmula hágase cargo y después le comió a ver Dualde lo hizo presidente a Néstor pero son cosas diferentes dos años después ella lo propone y le ofrece que sea candidato a presidente hágase cargo señora hágase cargo lo hizo presidente ella no pero no la gente lo interesante es que ella ella Fernández solito sin Cristina atrás sin haber sido propuesto porque Cristina no era presidente y el apoyo de Sergio Massa sin duda bueno retomamos yo quería rescatar algo si me permitís tenerlo al pilo enfrente vos decías el ex gobernador de Mendoza mi provincia la verdad que lo presenté muy brevemente porque bueno fue candidato a presidente fue senador fue diputado es presidente del CARI que embajador fue embajador varias veces embajador y además en el CARI hoy es el presidente y que tiene que ver y le haremos alguna pregunta sobre las relaciones internacionales pero sabés que yo quiero decir una cosa nomás yo era muchos años atrás era joven era el diputado más joven de la Argentina opositor al gobernador Bordón yo me acuerdo en esa época se puso en marcha con el peronismo en el poder un plan que contempló mucho los intereses privados de la viticultura muchísimo y se estableció una política de Estado un modelo de trabajo que todavía da sus frutos y la viticultura mendocina perdónen el resto de las provincias pero es el 85% de la viticultura argentina logró con el tiempo éxitos impresionantes impensados en ese momento yo te voy a agregar algo que a lo mejor al Pilo no le va a gustar recordarlo sí Pilo en aquel momento vuelta la democracia además yo estuve con él cuando compitió con Menem por supuesto como jefe de campaña pero la característica que tenía Pilo Pilo tenía una organización en aquel momento es decir trabajaban en equipo tanto es así que los componentes de esa organización fueron sucesivamente gobernadores bueno pero lo que yo te quiero señalar Carlos es que no se les ocurrió eran los peronistas de Mendoza no se les ocurrió enfrentar a los bodegueros y a los viticultores todo lo contrario se armó algo de colaboración el Estado tenía su rol básicamente el crecimiento lo protagonizó aprovechando los años 90 la actividad privada la inversión extranjera y en vez de ser un obstáculo fueron un motor facilitaron no le podemos rendir el homenaje a Bordón porque Bordón facilitó después fueron infinidad de actores los que provocaron el crecimiento de la industria vitivinícola argentina que es un orgullo entero un orgullo para todo el país ahora se logró con un plan con una inteligencia con un sostenimiento de largo plazo podríamos imitar un poco eso en vez de enfrentar confrontar con el campo aliarnos con el campo que un gobierno se alíe con el campo quiero aclarar que la presencia tuya hoy acá es absolutamente casual casual no es que es un efecto de producción no estamos homenajeando al Pilo yo estoy homenajeando un estilo que sirvió en su momento para una para una industria que estaba muy golpeada teníamos un complejo de inferioridad con Chile abismal vamos a la volvemos a la actualidad Pilo nos estabas explicando los tres puntos digamos que harían aprovechar el tiempo de una transición digamos no tenemos mucho tiempo para perder te pregunto vos hablabas de un proyecto ¿cómo haces para equilibrar no el corsi-ricorsi el péndulo que va desde lo agroexportador casi como mono exportación no es así pero al otro péndulo ¿cómo haces para buscar la armonía entre la industria y el agro por decirlo y el agro? primero recuperando el valor de la política aunque la gente esté muy enojada con los políticos porque esto finalmente es lo que en cualquier caso al final son los que tienen la responsabilidad no de hacer que un país crezca pero si de garantizar las reglas de juego y la mínima armonía para que el sector privado el sector social y la eficiencia de un estado transparente y que cumple a la hora de recaudar y a la hora de gastar con el rol que el estado se prevé porque no es lo mismo que espera el votante que paga impuestos en Estados Unidos que lo que espera del estado el votante que paga impuestos en Noruega o en Suecia son maneras distintas de estas democracias republicanas de organizarse el problema es cuando uno le ofrece digamos la presión tributaria para los que aportan porque hay mucha evasión de los países que el estado tiene más lugar y le ofrece productos menores que los que cobran menos por lo que hace el estado en otros lugares entonces este es un problema fundamental pero ahí tiene que estar la capacidad de conciliar por eso yo creo que la situación de la Argentina es dramática hoy la verdad estamos conmovidos para que Mirta mejore estamos escuchando al presidente estamos acá pero el dato de la pobreza que no es nuevo y que viene creciendo de periodo a periodo con pequeñas mejoras ya hoy prácticamente la mitad de la Argentina la tenemos casi afuera económica y socialmente todavía no la tenemos totalmente afuera culturalmente porque eso que construimos en un siglo no se ha terminado de destruir esa es la capacidad de recuperación de la Argentina pero esto es dramático entonces voy si esta elección que yo creo que más allá de los resultados creo que podrán mejorar es muy difícil revertirla quiero decirte lo esperable es que con lo mejor que puede esperar el gobierno es a salvar aunque sea por un voto la mayoría en el Senado pero obviamente no va a poder controlar diputados ya por más que se recuperen esto no es un drama es una buena noticia porque esto va a ayudar a funcionar republicadamente realmente Bordón cree que es así que va a ayudar a funcionar a la república tiene que ayudar ah tiene que ayudar conociendo los actores frente de todos junto por el cambio lo que han hecho cada uno cuando fueron estuvieron en roles diferentes bueno pero si no nos tenemos que suicidar o sea una cosa es el optimismo ingenuo yo trato de no ser ingenuo y otra cosa es la práctica del pesimismo trágico permanente porque hay países que han salido entonces no nos condenemos al pesimismo absoluto porque eso nos llevaría a un autoritarismo peor no eso que se llama pesimismo en una de esas pilo es mirarse al espejo y decir che la cagamos con todo con todo con todo con todo y tenemos que arrancar de cero no es para suicidarse pero es que nunca podés arrancar de cero ningún país arranca de cero está bien pero Bordón dijo hace unos minutos una frase extraordinaria y la pobreza es lo que marca que fue textual no es exclusividad o exclusivo de nadie pero es responsabilidad de todos digo esto es lo que tiene que sentar las bases para un diálogo de todos los actores políticos pero discutamos los temas de fondo con agenda con agenda pero tiene que haber una convocatoria si convoca el gobierno digo porque acá son todos eslóganes la campaña pasada las paso ponele la discusión las discusiones eran absolutamente banales ultra banales ultra banales y los problemas no son banales los problemas son reales y muy profundos y son bastante claros y diagnosticados por todos hay un montón de problemas argentinos que el diagnóstico es casi común ya todos saben que la inflación se produce por tal y cual razón y que la Argentina es un adicto a los procedimientos que generan la inflación a ciertos procedimientos a ciertos caminos que generan inflación bueno como hacemos para curarnos de la adicción a esos caminos como sociedad como país como lo sabemos todos los gobernadores lo saben los intendentes lo saben los opositores los oficialistas sentémonos a la mesa a hablar de esos temas de verdad y con las propuestas de solución que tampoco ya son tan divergentes a esta altura estar urgente también ¿qué pasa el 15 de noviembre? ¿qué pasa después de las elecciones? hay tres problemas dos problemas uno que ya mencioné mientras pensemos un sector o los otros que somos los dueños de toda la verdad que no significa no tener convicciones yo tengo las mías pero he tenido que escuchar y aprender en la vida también de que todo lo que para mí eran verdades en función de mis convicciones llamémosle filosóficas doctrinaria la realidad demostró que algunas cosas habían cambiado y que en algunas mi proyección desde mis valores hacia la realidad no era la más correcta y esto nos ha pasado a todos y no estaríamos como estamos segundo también hay que entender dos cosas que parecen técnicas ni el Estado ni el mercado son creaciones divinas son proyectos civilizatorios que se construyeron a través del tiempo con una manera de expresar en nuestras democracias republicanas y federal para el caso argentino para que no nos matemos para distribuir la comida y para que no nos matemos para distribuir el poder entonces si entendemos estas dos cosas tenemos el primer paso segundo tu pregunta claramente hoy empieza a haber un consenso que no existió por muchos años no podemos seguir teniendo un Estado ineficiente que le cobra cada vez a menos que son los que producen o los que están en blanco y que cada vez tiene que dar más beneficios sociales a los que no trabajan con los impuestos que cobra porque cada día cada vez son menos los que aportan cada vez son menos los que aportan y ya se empiezan a ir entonces esto no va más ahora no es serio que un opositor simplemente diga ah con los con los con los subsidios no se resuelve nada para junto con decir este es el objetivo que la gente viva de su trabajo como vivía hasta 1974 y no digo solo por Perón yo tengo yo he sido justicialista y lo cifre a dos dictaduras y lo fui en el momento de la derrota para recuperarlo y no soy militante partidario si político de ninguna estructura ni de ninguna elección desde que me fui del Senado en el año 96 97 entonces desde esta visión que no es la mía es la del país lo que yo quiero decir es lo siguiente también hay que decirle a la gente como hacemos la transición porque hoy bueno podés decir cancelo todas las ayudas sociales y que se me muera de hambre el 30% de los jóvenes y de los niños y tengas una tragedia en la Argentina también si se da eso es una tragedia que ya tenemos porque se están comprometiendo el futuro entre la mala alimentación hasta los 12 14 años o la falta de alimentación más el Paco no la droga sofisticada de calidad que hace que algunos drogadictos viven hasta los 60 o 70 años sino aquellos que les comen cerebro entre esas dos cosas nos estamos comiendo un pedazo los datos de la pobreza de hoy que veíamos son terribles 40,6% más del 60% de los chicos menores claro 6 de cada 10 niños o jóvenes de entre 4 y 17 años están en un nivel de pobreza 6 de cada 10 chicos argentinos Edu la mitad de los que egresan de una universidad con el título en la mano no tiene lectura comprensiva la Argentina ya explotó no tenemos que esperar la explosión en la plaza de mayo y un presidente exactamente por eso este balance político este balance político puede ser el balance de la decadencia por eso si no lo aprovechamos para empezar un cambio que no puede ser de cero ni Alemania después de la guerra no, no, no de cero está mal dicho porque no hay nada que arranque de cero pero yo lo decía respecto de que una persona empieza a torcer el rumbo de su propia vida cuando se mira al espejo y se ve crudamente no cuando se maquilla o cuando se pasa de rosca hacia el suicidio totalmente por eso te digo es un drama este por eso yo creo que inclusive tomando tu metáfora y no es la primera vez que lo digo es más grave todavía que la imaginaria explosión que pueda ocurrir en plaza de mayo que no va a ocurrir la implosión silente o la inmigración o la inmigración masiva y transformamos en un país como tantos que hay algunos de nuestra región en donde el principal ingreso de divisas se transforma en las remesas de los emigrados que empiezan a mandar dinero a sus familias como tantos países de Centroamérica y otros países de Sudamérica totalmente hay y eso vamos camino a eso hay explosiones que no se ven por la tradición yo ayer di una conferencia en Tucumán y la gente que estaba en la conferencia me preguntó si el país podía explotar y yo le dije salgan a la calle que acá en Tucumán ya explotó esta Argentina ya explotó yo te tengo una pregunta Pilo de algo que decías hace un rato cuando hablabas de que las elecciones se polarizan en el 70 75 hasta el 80 por ciento entonces el sistema vos no lo ves en disolución porque hay mucha gente batiendo al parche diciendo que los problemas de la Argentina tienen que ver con que ya no tenemos dos grandes partidos hegemónicos con dos grandes líderes psicópatas y enamorantes digamos es decir ahora la Argentina está dominada por dos coaliciones que se reformulan todo el tiempo que cambian de nombre siempre que tiene a los partidos del siglo pasado adentro pero en un lugar simbólico eso vos lo ves trágico lo ves simplemente ni mejor ni peor lo veo como una oportunidad si toman conciencia que han sido exitosas coaliciones para llegar al gobierno pero que no se prepararon para gobernar en coalición y te pongo el ejemplo de Fernández Cristina podríamos poner en otros casos pero es más dramático porque ciertamente la gente votó esto votó que la vicepresidenta es más poderosa que el presidente hoy se han unificado o sea que todo lo que mucha gente puso en los que venían los que no estaban y vinieron o que volvieron en realidad hoy eso ya no existe pueden tener una opinión de uno de otro mejor pero está unificado eso explica el 30% eso explica el 34% en la provincia de Buenos Aires que no es la primera vez que sacan 34% en la provincia de Buenos Aires no, es lo usual según lo primero es entender que la coalición electoral tiene que pensar en la coalición de gobierno y esto por ejemplo para este gobierno lo dije al principio el gobierno con esperanza aunque no lo voté significaba dos cosas primero que el presidente supiera que tenía que conducir esa coalición diversa porque era y es diversa adentro solamente el oportunismo de algunos hace que parezca que está todo igual eso no ha existido y segundo aprovechar el funcionamiento de la coalición diversa de esa coalición no hegemónica para poder dialogar con sectores importantes del resto de la sociedad entre ellos la oposición política para construir una transición porque un país como esta crisis que suponga que un gobierno solo y sin diálogo con el resto por eso hicimos lo del vino porque yo no hacía nada que no me pusiera de acuerdo con la oposición goberné tres años con minoría legislativa y los cuatro años con una corte que estaba votada y miembros radicales pero claro habíamos dialogado antes también y dialogamos si no no hubiera durado 20 años la política y mejorado lo mismo con el tema de medicina nuclear hoy el centro de medicina nuclear que fue el primero de esa importancia en Argentina y que sigue siendo el más importante y donde recula llega perdón arriba casi todos los centros este hoy funciona mejor que el día que yo lo inauguré con la presencia del gobernador que me precedió ¿por qué? porque tiene un sistema de administración donde hemos tenido 10 gobernadores y recién ahora tenemos dos directores de ese centro médico hoy está mejor porque lo pudieron renovar cuando lo inauguramos era magnífico hoy es mejor porque lo pudieron renovar ¿por qué? porque no era el centro de Bordón y de su partido era el centro de la salud mendocina aguantame un poquito Pilo Luis te liberamos a vos bueno muchas gracias gracias por habernos acompañado al contrario un gusto y a vos Pilo te dejo una pregunta para después de la pausa ya que estás en el CARI me gustaría muy brevemente con qué expectativa ve el mundo hoy a nuestro país Cristian un abrazo hasta luego Pilo entonces brevísimo 15 segundos cerrar el concepto de cómo nos ven rápidamente ya señalaste algunos puntos primero no nos ven como un país irrelevante pero nos ven como un país con el cual no se puede confiar se nos ven valoran mucho la Argentina que no es que sea muy relevante no es un gran pero qué pasa y esto lo piensan todos con sus distintos intereses los Estados Unidos los chinos los rusos los vecinos eso es lo primero que hay que recuperar y sobre esto que acaban de decir está claro Cristina Fernández va a seguir expresando que la jefa de la coalición es ella y el encargado del ejecutivo el presidente de la nación y te tiro una idea que puede ser un poco revulsiva nosotros tenemos una constitución que no fue como la soñó Alfonsín pero tiene un jefe de gabinete quizás si se repite este resultado tendríamos que tener un jefe de gabinete que sea parte de la coalición porque no hay que sumar adentro el gobierno pero que tenga el acuerdo de la oposición en el Congreso y que dialogue con ellos gracias perdona la prontitud pero tenemos que ir al corte que la gente